En el 99.9% de las parroquias rurales de acá de la provincia del Carchi tenemos problemas con el tema de agua potable y alcantarizado, bueno, es en un porcentaje menor pero agua potable habría que contar cuántas parroquias rurales disponen de este servicio. Las competencias de salud y saneamiento básico, específicamente en agua potable y alcantarizado que son temas que les corresponden a los municipios y que han sido atendidos minoritariamente y como desafortunadamente no son competencias de los gobiernos parroquiales los he podido atender desde este espacio. Ese es uno de los temas. El otro de los temas es que el tema de los caminos rurales tienen que ser de primer orden y que tenemos falencias en la mayoría del sector rural acá en la provincia del Carchi y obviamente está pidiendo también el incremento del presupuesto para los gobiernos parroquiales para poder atender de manera directa los temas que se acaban de mencionar.